La opositora Sofía Gadea manifestó que preocupa que se continúen asesinando a campesinos opositores al gobierno en el interior del país. Cometiéndose asesinatos selectivamente en contra de los campesinos en el campo, en lo que es la zona norte del país, siguen cometiéndose los abusos de poder, siguen cometiéndose los abusos de asesinato en contra del campesinado de Nicaragua. Basta ya de los asesinatos selectivos que se están dando en lo que son la parte norte de nuestro país, solamente a nuestros campesinos, solamente por pensar distinto. El factor es que son en contra del gobierno, recordar que el campesinado es el centro de la democracia, es el que siempre está defendiendo sus tierras, es el que siempre está alzando la voz por la democracia y simplemente por no pensar igual que el gobierno, pues ellos han sido víctimas de toda la represión y hasta asesinato en contra del campesinado de Nicaragua. Gadea afirmó que continúan violentándose los derechos humanos a los campesinos. No cesa la represión en Nicaragua, están violentando los derechos humanos que en la carta magna de la constitución política de Nicaragua dice que todos tenemos derecho a la vida y pues lamentablemente el gobierno de Ortega Murillo no nos respeta a los campesinos por pensar distinto, solamente por pedir democracia y libertad para Nicaragua. Demandamos que se pare la represión en contra de los campesinos, van más de 100 campesinos asesinados en lo que lleva del 2018 al 2020 que va hasta allá pues de la represión en Nicaragua y que se nos respeten los derechos humanos. Noticias 12, Darlen Tellez.